Quiero decirte, Fernando, no quiero exagerar la nota, pero quizás es una variación o desviación académica en lo que te voy a afirmar. Acabo de concluir un libro que está ya a punto de subirse a Amazon, que lleva por título de la pequeña Venecia a la disolución de la certeza. ¿Qué quiero significar con esto? Que Venezuela como realidad nacional, como realidad cultural, como realidad política, ha desaparecido. Tú y yo, que somos juristas, sabemos que en nuestras primeras lecciones de derecho, lo primero que se nos enseñaba era cuáles eran los elementos constitutivos de un Estado, un territorio, una población, un gobierno. El territorio venezolano ha sido canibalizado de una manera cabal. Cada pedazo del territorio lo controla o un pequeño grupo criminal o un pran salido de una cárcel o un grupo de cubanos o algunos miembros de la FARC o del ELN colombiano o algunos rusos o algunos iraníes. Mientras en el Palacio de Miraflores reside un pequeño grupo que tiene a su mando quizás algún pequeño grupo policial con el cual puedan ir a secuestrar a las drúas, a la guiar o a un tercero, pero no tienen la posibilidad de ejercer potestades soberanas uniformes sobre lo que fue el territorio de Venezuela. Si pensamos en la población venezolana, la población se hizo diáspora hacia afuera. Creo que ya la proyección alcanza casi a seis millones de personas. A pesar de los que están regresando, que son muy pocos estadísticamente. Hay una diáspora hacia afuera y hay una diáspora hacia adentro, porque la mayoría de la población parecen personajes errantes, sin destino, quizás como nuestros primitivos habitantes, los indígenas, antes de que llegasen los conquistadores a territorio americano, deambulaban por la selva. Entonces, si no hay territorio, no hay un gobierno que ejerza uniformemente potestades o poderes. Así fuera si un gobierno dictatorial o una satrapía y una población errante hacia afuera y hacia adentro que vive en la línea de la supervivencia, simplemente, y hay que decirlo con tristeza, es una realidad que ya no existe. Hay un grupo de personas que están ocupando allí lo que fue el territorio de Venezuela. Venezuela se ha disuelto y no tiene dolientes. Salvo, y debo decirlo con toda firmeza, salvo Colombia, que se ha comportado como una verdadera hermana, con estos hijos pródigos que llegaron a su territorio. Pero el resto del mundo, antes de esto, hacía ejercicios políticos con la realidad venezolana en la medida en que le servía de punto de referencia para debatir sobre su realidad interna. Hoy menos todavía en medio de la cuarentena, en que cada nación tiene que mirarse a su propio ombligo a ver cómo resuelve su propio drama. Obviamente, y si lo vemos desde el punto de vista económico, lo decías bien tú al comienzo del programa, uno de los países más ricos del hemisferio. Lamentablemente, el mundo económico y la economía funciona sobre unas reglas diabólicas, que es el funcionamiento del mercado. Hoy más todavía en tiempos de globalización, en donde el mercado funciona sobre la base de las tecnologías de eliminación. Ahí nació Uber, no para competir con los taxistas, para destruirlo. Ahí nació Amazon, no para combatir con los retail, para destruirlo. Bueno, desaparece la industria petrolera venezolana y obviamente que sus competidores a nivel global no les interesa de ningún punto de vista que esa industria en algún momento pueda recuperarse. Y hoy en día, entonces, le mandan los iraníes. Hay unos cinco barcos miserables por una cantidad de barriles de petróleo. La satrapía que está allí, lo que resta de lo que fuese un gobierno que reside en Miraflores, decide parte de ese petróleo mandárselo a Cuba, desviándolos desde Irán, desde los puertos venezolanos a donde llegan los barcos iraníes. Y es una cantidad que apenas podrá cubrir las necesidades, no del pueblo venezolano, sino de esos grupos criminales que están articulados simplemente en la extracción de lo que es un moribundo. Les durará quizás una semana, dos semanas exclusivamente. Así que es un panorama muy doloroso, muy trágico. Y obviamente, para colmo, un panorama sobre el cual no hay una data fuerte, una data dura, porque lo último que quedaba de distracción para los venezolanos, que era DirecTV, se retiró de Venezuela. Así que no hay transporte, no hay televisión, no hay gasolina. Si no hay gasolina, no hay electricidad. Si no hay gasolina, ni electricidad, no hay agua. Y si no hay electricidad, ni gasolina, ni agua, no hay transporte posible de alimentos, los pocos que se producían. Así que es, como lo digo yo en mi último libro, es la disolución total de las certezas para los venezolanos. Bueno, pero este es un panorama desolador. Nos dicen Human Rights Watch y la Johns Hopkins que en los hospitales de Venezuela los médicos no tienen agua y no tienen jabón, que tienen que llegar agua de su casa para medio limpiar el bisturí, con el que van a intervenir a alguien que llega en extremo caso de necesidad porque los hospitales están vacíos, porque la gente dice, ¿a qué va a un hospital donde no tienen un ibuprofeno y donde no tienen agua y donde no tienen jabón? Uno se pregunta, uno se pregunta, ¿y de aquí qué se sigue, Asdrúbal? ¿Qué se sigue? ¿Y cómo es posible que el mundo entero, el mundo libre, siga de espaldas a esa realidad? Una realidad donde ¿cuántos millones de venezolanos están sufriendo todas las penalidades? Tienen todas las privaciones, tienen todos los dolores. Asdrúbal, ¿será que a nadie le importa? Sí, es que lamentablemente esa realidad... Bueno, lo de siempre. ¿Como variar, cierto? Para variar. Lo de siempre, lo de siempre. Estábamos con Asdrúbal a guiar un gran jurista político y escritor venezolano que tiene ya en la imprenta un libro que leeremos con verdadera pasión. Es el fin del Estado venezolano. Se acabó el territorio, se acabó el gobierno porque lo que tenemos es una... ¿Dictadura? Un montaje. No, nada. ¿Qué dictadura? La dictadura manda. Estos no mandan y no mandan a nadie. Un grupo de bandidos aprovechando lo que queda y esperando a ver para dónde se van. Cuando tienen los restos de un país, el país que fue más rico de América. Y aquí está el doctor Asdrúbal a guiar. Le ha sido la conexión, sí, señor. Bueno, Asdrúbal, se interrumpió nuestra comunicación y entonces preguntábamos ¿de aquí qué se sigue, Asdrúbal? ¿Esto para dónde va? ¿Al mundo es que no le importa la crisis de Venezuela y el dolor de millones de venezolanos sometidos a este Estado de cosas absolutamente iniquo? Mira, lamentablemente el mundo internacional fue antes del coronavirus y en relación con Venezuela un torneo de cinismos, ¿no? Escuchaba yo hace 24 horas, 48 horas al canciller Borrell cabeza diplomática de la Unión Europea un individuo que viene de la deriva marxista española decir que Venezuela está a punto de que se prenda una chispa caramba y yo debo recordar y lo debo hacer público en este momento yo viajé a Barcelona de España acompañado por el expresidente de Bolivia Tuto Quiroga y por Laura Quinchilla expresidenta de Costa Rica a participar en un panel en Barcelona de España como consecuencia del problema que tenía Cataluña con España y allí me encuentro con el estrenado canciller Borrell del régimen del señor Sánchez y resulta ser que me le acerco con los expresidentes y le pregunto caramba sería oportuno que hablásemos sobre Venezuela sobre América Latina en general hay derivas autoritarias que es necesario atender y su respuesta con gran cordialidad e hilaridad fue caramba mi querido Cartaginés porque yo me llamo es que yo no tengo tiempo para ocuparme de los problemas venezolanos pero yo le pediré al secretario europeo americano que haga que haga esa tarea él le pedía e insistía en que en Venezuela lo que había era que entenderse el mundo opositor que hoy en día es diáspora son hijos de la cárcel son hijos del exilio que se sentaran a dialogar y en esa varilla tenemos 20 años y mientras en el sistema interamericano levantaba su voz con un gran coraje Luis Almagro secretario de la OEA terminaba siendo lapidado por los propios gobiernos diciéndoles cómo es posible que usted esté venezolanizando a la OEA cuando en el fondo levantaba un grito de alarma frente a lo que estaba ocurriendo ahora después del coronavirus imagínate tú mi querido Fernando en medio de una América que ha tenido inevitablemente que acudir a la dictadura constitucional romana para sortear los efectos de esta enfermedad este y que están disfrutando de las mielos de los de las mieles los gobiernos todos a uno de las mieles de lo que es gobernar sin pesos ni contrapesos constitucionales al día siguiente estarán a la orden las segundas o las terceras pandemias o las razones ahora de control de la sobreinformación global que ha hecho tanto daño durante la pandemia porque la gente no sabe en definitiva cuántos casos hay o cuántos casos no hay y al término entonces habrá que controlar también ese tipo de problemas para lo cual se requerirán de poderes extraordinarios entonces a la vuelta de la esquina lo que tenemos son simplemente el cuadro lo digo yo en mi columna de esta semana es ahora una pandemia de autoritarismo y si esa es la deriva si esa es la deriva mi querido Fernando en donde queda el foco de observación sobre Cuba sobre Venezuela sobre Nicaragua ya no existirá porque se habrá producido una desfiguración de la experiencia democrática y en esto no exagero querido Fernando porque en diciembre en el esfuerzo este de escribir libros para dejar la crónica venezolana los dos últimos la crónica de Facundo y el que te acabo de mencionar de la pequeña Venecia a la disolución de las certezas he tratado de ver las cosas como diría Ortega y Gasset este imaginándome el bosque pero que me encuentro yo en el bosque para no chocarme con los árboles venezolanos que el 22 de diciembre pasado Papa Francisco quien obviamente tengo con él un un sentimiento de gratitud porque me me abrió sus puertas cuando tuve mi primer exilio en Buenos Aires siendo el cardenal arzobispo de esa ciudad pero Papa Francisco le dice a la curia romana que llegó a su fin el tiempo de la cristiandad y que ya no es la primera ni la segunda verdad y que tendrá que debatir con otras verdades a nivel global o sea la renuncia a la tradición cultural judeo-cristiana para verla en términos no confesionales y apenas se inicia el coronavirus escribe una exhortación apostólica llamada querida Amazonia en donde dice quiero ahora una iglesia que se vea con rostros amazónicos y en el mismo momento la ONU que ha sido la gran ausente durante la pandemia dice hay un grito de la naturaleza los animales están tomando las calles porque felizmente los seres humanos regresaron a sus cuevas las llamo yo cuevas neoplatónicas entonces resulta que en la conjugación o en esta suerte de ecuación post-coronavirus lo que tendremos será el grito de la naturaleza por una parte la realización del sueño de los comunistas redivivos del neomarxismo de la escuela de Frankfurt en donde el hombre tiene que metabolizarse con la naturaleza y en paralelo el andamiaje digital haciendo funcionar al mundo sin gente y en donde queda la gente y donde queda la libertad en esta ecuación así que son tiempos muy complejos esto lo digo con la serenidad que no con la con la decepción que pueda tener muchos que me escuchan no no con la serenidad de mi edad de lo que he visto de lo que he vivido en mi experiencia pública y como intelectual y tratando más bien de descifrar los días que se suceden a esto fíjate un detalle para que la gente nos entienda Fernando nos quejamos todos en nuestros países de la gerencia del coronavirus uno ve por ejemplo que en Colombia hasta hace una semana que daba yo una charla para Madrid teníamos 21.000 casos teníamos 16.900 casos hoy tenemos 21.981 según la BBC de Londres y las muertes suben de 613 a 750 uno obviamente para quienes manejan frías estadísticas dirá crecieron de manera importante los casos pero están disminuyendo proporcionalmente las muertes es verdad y eso se ve a nivel global pero cuando uno ve que una población como la venezolana que es equivalente proporcionalmente a la colombiana se nos dice en las estadísticas que lo que hay son solamente 10 muertos y que solo hay 749 enfermos en una cifra que es equivalente a la que tiene Trinidad que es el 0,2% de la población venezolana y de las colombianas en medio de este engaño estadístico también resulta que los focos de atención global se dirigen a dilapidar a Estados Unidos pongo el ejemplo que tiene el mayor número de muertos el mayor número de enfermos es verdad pero dentro de un juego de equilibrios federales entre gobernadores alcaldes y la Casa Blanca pero nadie pone la visual sobre México que proporcionalmente puede competir allí con Estados Unidos y con Brasil y resulta ser que México que ha manejado de manera irresponsable el tema de la cuarentena que más bien le ha dicho a la gente que se olviden de la cuarentena de los muertos de México esos no aparecen y las cantidades son ínfimas y uno dice bueno ¿a qué estamos jugando en medio de esta tragedia? ¿a qué estamos jugando? la pregunta que nos hacemos y nos la hacemos nosotros aquí en Colombia para Venezuela porque la casa vecina a la nuestra Venezuela nuestra casa hermana está en llamas sobre eso no hay duda ninguna y durante mucho tiempo nos hemos quejado bueno nadie se queja de Venezuela nadie habla de Venezuela los cubanos se apropiaron de Venezuela los recursos de Venezuela se van para Cuba pero es que ya se acabaron físicamente se acabaron ya rasparon la olla los últimos lingotes de oro se fueron para Irán quien manda un petróleo o una gasolina vamos a ver qué es lo que manda Irán y para cuánto tiempo dura de un país que no tiene nada ni energía eléctrica ni gasolina ni agua ni alimentos no tiene nada Venezuela Venezuela está en llamas querido Asdrú Alayar tenemos que darnos un abrazo de condolencia porque somos los mismos venezolanos y colombianos los que estamos viviendo esta tragedia de nuestro hermano pueblo de Venezuela que es el mismo nuestro una tragedia sin horizontes sin orillas eso va a estallar y uno se pregunta estallar para dónde los muertos no estallan entonces qué es lo que va a suceder en Venezuela se va a acabar de morir la población van a permitir que la asesinen estos estos bandidos que no la gobiernan sino que se la roban y se la siguen robando Asdrúbal Aguiar pendientes de tu libro esperamos que nos cuentes cuando lo encontramos por Amazon con fuerte abrazo para ti para tu gente querido Fernando y gracias por tu llamada Asdrúbal Aguiar señores Venezuela está en llamas abramos los ojos ese sí que es un problema para Colombia ese sí que es un problema y un ejemplo un ejemplo de lo que aquí puede pasar si tenemos un régimen parecido al de Venezuela el régimen dicharrachero sabrosón chévere de Hugo Chávez que debajo de esa chéveridad permitía que se robaran entero al pueblo de Venezuela Asdrúbal Aguiar estaba con nosotros en la hora de la verdad Asdrúbal Aguiar Sistema